Tengo un corazón Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecedad Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, bocado en chichunches Para bordar de corales tu cintura Y hacer cincuenta de amor bajo la luna Por saciar esta locura, bocado en ti Canta corazón, con un ansia imprescindible y de ilusión Sueña corazón, no te nubres de amargura Canta corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecedad Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, bocado en chichunches Pasar la noche en vela, bocado en chichunches Para bordar de corales tu cintura Y hacer cincuenta de amor bajo la luna Saciar esta locura, bocado en ti Una noche en vela, bocado en chichunches Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, bocado en chichunches Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecedad Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, bocado en chichunches Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer cincuenta de amor bajo la luna Saciar esta locura, bocado en chichunches Y en ti, en chichunches Subtitulado por Jnkoil